Ahora sí va el flaco por adentro, va Gini por adentro, va a ser segundo, no aflojó, lo tumba, lo tumba, hoy, 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 qué hiciste, este va a la maniobra, para mí es una maniobra de carrera porque se abre el... No, no es la culpa totalmente del auto brasileño, casi se lo pone de gorro. Bueno, hay que ver ahora, la duda es cómo quedó el auto de Gini, no, el...